Cuando uno muere Cuando uno muere Y tú sigues lo mismo Si la mujer que tuve de compañera Llora muy triste Al pie de esta mi tumba Cuando me entierren Y me den mi despedida Fue muy tranquila Disfruta mi fortuna A los cuatro años Cuando llega la hora De volver por lo que ya ha quedado Vuelven las lágrimas Y el dolor profundo Por ese ser Y es que por siempre amado Vuelven las lágrimas Y el dolor profundo Por ese ser Y es que por siempre amado De que te sirve Sufrir eternamente Por un amor Que de ti nada esperaba Llora muy triste Al pie de la osamenta Para que llanto Si ya no queda nada Cuando uno muere Todo el mundo lo llora Así en la vida Todo fuera distinto Si son amigos Los que de acá se fueron Aquellos mueren Y tú sigues lo mismo Si la mujer Que tuve de compañera Llora muy triste Al pie de esta mi tumba Cuando me entierren Y me den mi despedida Vuelve muy tranquila Disfruta mi fortuna A los cuatro años Cuando llega la hora De volver por lo que ya ha quedado Vuelven las lágrimas Y el dolor profundo Por ese ser Disque por siempre amado Vuelven las lágrimas Y el dolor profundo Por ese ser Disque por siempre amado